Con este fuerte aplauso, señoras y señoras, recibimos a los ganadores del rubro Conjunto de Baile Folclórico, Ballet Folclórico, Añoranzas. Bienvenidos a La Pulpería, lugar mítico, institución y leyenda. ¡Lindito! ¿No querés comer un poquito de carne? ¡Abre! ¡Paga lo que debés! ¡Sí quiero! ¡Hala la música! Ya todos conocen nuestros valores sagrados. Dios, la patria y la familia. Entonces, hoy los he reunido acá para corregir mi camino pecador. Y comentarles que me caso. ¡Caramba, caramba, caramba, caramba! ¡Bam, bam, barabamba, caramba, caramba, caramba! Verdes el romero, caramba, cuando está en botón. Verdes el romero, caramba, cuando está en botón. Verdes el romero, caramba, 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 caramba Una cosa tan fácil, caramba, una cosa tan fácil, caramba, que se pudiera. La rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la púlpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, bien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le canto al payador mazorquero con un dulce gemir de mis muertas, en la reja que olía jazmines, en el patio que olía diameras. Con el alma te quiero pulvera y algún día tendrás que ser mía, mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. Antes, cuando era mozo, donde pisaba dejaba un pozo. Y ahora que estás tan viejo, ni rastros dejo. ¡En tu cara, flor y truco! Contraflora, Ernesto. ¡Quiero ver! ¡Toma! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Rosas! ¡Suscríbete al canal! 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 folclórico Añoranzas. Bajo la dirección de Matías Rodoño y Janina del Arco, quienes también han saludado